muchos saludos para todos y bienvenidos a su canal nono ranch esta gamarra para borrego la voy a hacer a petición de varias personas que me lo han solicitado en el canal a los cuales les mando un saludo para ella voy a utilizar dos argollas y una soga de 8 milímetros de grosor por dos metros de largo el largo de la soga va a depender del uso que le vayas a dar al final vamos a colocarle la gamarra al borrego para que veamos cómo se pone y cómo se le ve voy a utilizar la primera argolla y voy a tomar uno de los extremos de nuestra soga y voy a introducir la soga de afuera hacia adentro de la argolla y aquí voy a formar un nudo de 8 muy sencillo este pasa por arriba de la soga regresa por debajo de la misma soga y va a entrar en la gacita que se formó y así tenemos nuestro nudo de 8 un nudo muy práctico y lo podemos usar de muchas formas y aquí lo que hago es jalar jalar hasta ajustar procurar que la punta quede escondida que no se vea para que se vea más estético y este nudo es muy seguro no se desata y además queda muy bonito ahora voy a colocar la segunda argolla y voy a necesitar una cinta métrica para medir desde donde inicia el primer nudo hasta donde inicia el segundo nudo esta parte que voy a formar aquí va enfrente del hocico del borrero para hacer este segundo nudo es importante que nuestro primer nudo esté así como está este boca arriba se puede decir para que me queden parejos voy a iniciar voy a tomar el otro extremo de la soga y voy a pasarlo por la argolla de afuera hacia adentro y voy a medir los 10 centímetros voy a hacer otro nudo de 8 pero este lo voy a hacer a la inversa este pasa por debajo nada más aquí lo voy a cruzar y este mismo regresa por arriba y este va a entrar por la gasita de abajo hacia arriba lo voy a meter aquí y aquí lo jalo y así nos queda el segundo nudo de 8 ajusto un poco y voy a medir los 10 centímetros desde donde inicia el primer nudo y donde inicia el segundo nudo de ahí tomo los 10 centímetros una vez que lo tenga así ya nada más aquí ajustamos y así nos queda el segundo nudo de 8 este nos queda hacia arriba porque con este vamos a formar nuestra cabezada de la gamarra y este nos queda hacia abajo y los nudos nos quedan hacia afuera ya estamos por terminar nuestra gamarra ya tengo los dos nudos o los dos únicos nudos porque ya no hay más y ahora lo que vamos a hacer es formar nuestra gamarra completa para ello así como tengo las argollas voy a ponerlas boca abajo así que los nudos queden hacia abajo y con el extremo lo que voy a hacer es pasar por las argollas voy a pasarlo por la primera y va a entrar de arriba hacia abajo la paso y este que formamos aquí es la cabezada de nuestra gamarra continuando con el extremo ahora va a entrar por la otra argolla y este va a entrar de abajo hacia arriba ahí está y ahora sí tenemos nuestro cabestro donde le vamos a jalar a nuestro borrego tenemos la parte que va atrás del hocico del borrego tenemos la parte que va enfrente del hocico del borrego y tenemos nuestra cabezada lo bonito o lo interesante de esta gamarra es que la podemos ajustar depende el tamaño del animal lo podemos recorrer y le queda justo ahorita lo vamos a probar con el borrego para que veamos cómo le queda y 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 ¡Gracias! Si te gustó el vídeo no se te olvide de suscribirte al canal, regálame un like y déjame tu comentario referente al vídeo. Si gustas que te haga alguna hákima o gamarra en especial, te voy a dejar en la parte de abajo la página de Facebook para que me manden la descripción, imagen o vídeo de la gamarra o hákima que quieres que te haga. Muchas gracias por haber visto este vídeo, muchos saludos para todos y nos vemos en la próxima edición de tu canal Nono Ranch.